Hola, don Chucho, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, bien, Jorge, aquí, trabajando en esta pandemia del demonio. ¿Y cómo le ha pasado en la pandemia, don Chucho, usted que siempre es tan trabajador? Pues, no lo dije, pero comiendo, comiendo, y estoy con una panza que me parezco a, pues, a Capulina. Muy bien, don Chucho, pues, mientras haya para comer, aprovechar, y mientras haya vida, con eso tenemos. Oiga, don Chucho, lo quisimos buscar por lo siguiente, usted es uno de los periodistas más importantes dentro del mundo del espectáculo, desde que era usted muy, muy joven. Bien, usted ha sido de los periodistas que ha tratado con grandes personalidades, con las verdaderas estrellas del espectáculo mexicano e internacional, usted ha tratado. Quisiéramos saber su opinión sobre todo este escándalo que se desató desde hace ya unos meses, referente a Verónica Castro y Yolanda Andrade, esta supuesta relación amorosa. ¿Qué opina un personaje como usted, don Chucho? Desde el punto de vista, esto, ético, pues, la verdad que no, pues, no está dentro de esta línea los comentarios de Yolanda, porque si fueron amigas o fueron más que amigas, pues, entonces, yo creo que lo más destacado es el divino encanto de la discreción. Entonces, eso es como un juego entre dos personas que se hacen cómplices de un interesante secreto y más cuando es tan íntimo como ella lo dice. Así que, pues, creo que pierde su tiempo, esto, Yolanda, en cuanto al punto de vista ético, en cuanto al punto de vista humano, pues, si ella se venga de Verónica, no sé si por despecho, no sé si por algún motivo en especial, o que haya terminado mal la relación entre ellas, pero, pues, no tiene límite Yolanda. Yolanda es muy fuerte y traidosa, pero el hecho de decir cosas tan íntimas de ambas, pues, ya no es, pues, una indiscreción, sino realmente, yo entiendo, como una venganza. Oiga, ¿y cree que este tipo de comentarios, sean verdad o sean mentira, le pudieran afectar a un personaje como Verónica Castro, que ya es un ícono de la televisión, ya bien cimentado? Yo no creo, ¿eh? Definitivamente no creo que le afecte a Verónica, porque además otra cosa, fuera del medio, fuera de nuestro ámbito de reporteros, de gente muy, pues, de tiempo, o simplemente muy avesada en esto del oficio de publicar y todo eso, ahí no pasa nada. Y la gente que no está dentro de este medio, pues, no lo cree. Porque a Verónica, pues, no pueden creerlo, porque Verónica tiene una imagen, primero angelical, en su época. Y ahora, porque una señora ya, como ella lo dijo, de respeto y todo esto, pues, no lo creen. Para mí es que no le perjudica nada. Es más, yo creo que la autocensura de Verónica es la más perjudicial que cualquier comentario externo. Porque, pues, ella misma lo ha dicho en televisión. ¿Cómo se atreve a decir eso de Holanda? De que fuimos amantes, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a hablar de una señora de 70 años, una señora mayor y tal, esto? Esa autocensura, pues, es más riesgosa que, para su imagen, de un momento dado, que el hecho que le digan que, pues, estuvieron juntas. Ya en este momento nadie se espanta de la diversidad de géneros. Pues, al contrario, está muy bien acercada por la sociedad y todo. Y creo que la que tiene el tiempo es Holanda. Holanda, pues, es obvio, hay un resentimiento. Porque además, es gratis. O sea, en cualquier momento y en cualquier lugar lo suelta. Y usted ya había escuchado, tras bambalinas en el ambiente que usted se mueve, don Chucho, esta versión de que ellas tenían una relación de más que amigas. Sí, la verdad que sí. Esto ya lo... No solamente yo, sino varios compañeros, pues, sí, sabían que había una relación muy cercana de Verónica con Yolanda. Y incluso se comentaba, antes de que se hiciera todo esto, que esto, Yolanda terminó con esto, pues, con esta mujer que estuvo con ella por mucho tiempo. Monserrat. Sí, Monserrat, claro. Y entonces, Monserrat Bolívar. Y que fue, pues, esta relación la que acabó con años de estar juntas. Eso se sabía mucho antes de que se detonara, ¿no? Claro. Y claro, no eran rumores, pero nadie lo necesitaba. Hasta que Yolanda lo dijo, o sea, con todas sus letras y palabras, ¿no? Claro. Oiga, don Chucho, y hablando de rumores y estas cosas que suenan tras bambalinas, ¿usted también llegó a escuchar sobre esta supuesta golpiza que Cristian Castro le dio a Verónica Castro y que la mandó al hospital a una cirugía muy fuerte? Pues, mira, la verdad, yo sí escuché de que habían tenido problemas y que, pues, sí, que le había faltado Cristian a Verónica también mucho antes de que se conociera. Porque esto se acaba de conocer. Claro. Pero la verdad es que le pegó, de que la estaba cachimacando, abocando y todo eso, o eso sí, no lo sabíamos. Eran rumores nada más. Y ya sabes que nuestro medio es de rumores. Y aquí lo publicas el rumor y tienes dos notas. Uno cuando lo publicas y otro cuando te la aclaran, ¿no? Claro. Entonces, este, pero sí se sabía también de eso, ¿no? De Cristian, que en un momento dado, pues, esto, su manera de ser, pues también la relacionaba a uno, oye, pues, qué locura, entonces, bueno, pues, hijo de loco, pues, claro, tiene, este, el metismo, ¿verdad? Tanto que, ¿viste? Tanto que, de mujer, el bien, así lo, ahora sí que locura. Pero bueno, lo más le dio, pues, es cuando, este, su segunda mujer, el Iberman, pues, entonces, ya, en Miami, pues, lo acusó, o más bien solicitó, este, pues, algo así como, como un, una orden a distancia, ¿no?, de los niños, porque ella sospechaba alguna relación de Cristian extrapapá con uno de los chiquitos, cosa que, bueno, pues, mira, le llevó a los juzgados libre de manera licenciada. Entonces, este, pero bueno, de ahí no se supo. Pero esto se suma a, pues, a su conducta tan especial, entonces, siendo una persona tan extraordinaria en su, en su manera de ser, pues, bueno, si se, la balanza se inclina a pensar, digo, a pensar que sí, sí le pegó, a pensar, pero, pues, a mí, la verdad, esa parte, pues, sí, yo tendría que comprobarla preguntándoselo a Verónica. Verónica, ¿usted nunca habló con Verónica sobre este tema, o ella nunca le dijo nada? No, porque realmente Verónica y yo, pues, por parte de mí, pues, ya han estado separados por muchos años, o sea, desde que ella fue a Argentina, a ser de Verónica, el rostro, el amor, y otras, y creo que dos, pero las más. Ella salía con Jorge Martínez y el raná, de esas novelas. La revista Gente de Argentina publicaba, y nos mandaba fotografías para TV y novelas. TV y novelas introducía lo que publicaba Gente. Y entonces, Verónica, bueno, cuando vino a México, me habló, me habló a la casa, y, pues, ella es muy fuerte, ¿no? No es el rostro que vemos, es sumamente fuerte, entonces, de carácter. Así que se me habló, en ese momento estaba yo preparando los premios de TV y novelas, y estaba Omar Fierro, pues, prácticamente debutando en un papel, creo que era de ciego, de mudo. De mudo, ajá. Era de mudo, el amor en silencio. Y entonces, sí, hizo un papel muy destacado, y era novio de Verónica. Eso me habló a la casa, y primero me dijo, pues, todo lo que te puedes imaginar en un lenguaje fuerte. O sea, ella se la sabe todas muy bien, y sí, llega el momento en que sí, te hiere, te dice, te guías. Y bueno, pues, yo le dije, oye, Verónica, la verdad que solamente publicamos lo que la gente decía, pero, pues, había una relación con Jorge, o sea, lo que dice, gente, no veo, por cierto, gente, molestarse. No, no, tú me trataste como una prostituta, en vez de que hablaras de mi telenovela. Hablé en las tres telenovelas. No, eso no, yo nunca lo vi, tal. Pues, uy, pero nada más ves lo malo. No, no, y además otra cosa. ¿Tienes que darle el premio como relator del año? Como el primer actor del año, Omar Sierra. Yo no, 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 a ver, yo estoy organizando el interés en las telenovelas, y pues soy el director de la revista, con mucho gusto, soy de estar invitada, en fin, y vamos a premiar a Omar como la revelación del año. No, este, ya con grosería, no, o sea, tal, 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 le tienes que dar el premio como el actor del año. Yo no, eso estoy dando a López Tarso. Y bueno, tremendo. Entonces yo pienso para que lo se entiende. ¿Y terminó dándole el premio, don Chucho? No, bueno, no, imposible. ¿Cómo iba yo a desplazar a López Tarso? Claro. Porque sí le entregué el premio a Omar, pero como la revelación. Pero uno como quería a Verónica, Verónica quería como el actor del año, y eso fue imposible. Y así fueron las cosas, entonces, sí, ella es una mujer muy liberal, en su manera de ser. Todo en discreción, absolutamente. No dudo la relación con Yolanda, esposa que no tiene nada de malo. Las dos estaban libres, y bueno, ¿por qué no darse el gusto? Oiga, don Chucho, me acaba de decir que Verónica no es el rostro angelical que todos vemos, y que nos encanta, y que conocemos. Realmente, para usted, ¿cómo es Verónica Castro? ¿Cómo la definiría? Es una persona con un carácter fuerte, y sumamente delitada. Cualquier cosa se molesta. ¿Ególatra? ¿Ególatra llega a ser? No, yo, yo más que todo, yo diría, este, una, con cierta, este, arrogancia. Con cierta arrogancia, ¿no? Es que, pues ya el hecho de llamarte, que vas a inventarte la madre, es decir, de todo, tú eres una mujer prepotente y arrogante. Claro. Dura, que lo era, ya no, yo la veo ya de otra manera, reconociendo, pues, la edad que tienes, dura. Las características de una persona con una carga de sentimientos, de un postal de muchos problemas, porque acuérdate que ella, pues, siempre estuvo, pues, su padre, a Doña Socorro fue padre y madre, pues, de los cuatro, de los tres hermanos carnales, que es Betty, José Alberto y Fausto. Exactamente, o sea, de Fausto y Betty son los hermanos carnales. El medio hermano es, este, el güero Castro, ¿no? Entonces, este, pues, vivir en la pobreza como vivió en un cuarto, pues, está limitado en la azotea de un edificio en Donato Guerra, en la esquina con Pertáez. El luchar para poder destacándose. Una mujer que sí se ha apretado, que ha vivido situaciones, retos importantes, dolorosos, de todo tipo. Y una persona así, por más temple que tiene, siempre le deja huella ese tipo de desafíos. Claro. Y también, pues, de sus lazos familiares y su origen familiar. Entonces, todo eso, pues, se acumula. Llega un momento en que, bueno, pues, la gente está allá. Y Verónica, pues, estalló con mucha facilidad. Y nunca se disculpó con usted, don Chucho. Porque a fin de cuentas sí anduvo con Jorge Martínez y también anduvo con Omar Fierro. Ah, sí, claro, eso es cierto. Bueno, yo los de Omar, si yo me los encontraba, sí. Verónica estaba, pues, más o menos ahí conmigo y tal. Pero también cuando reteniendo el papá de Juchero, vivía un, pues, una relación con ella. Alguna vez yo le dije a Verónica que me gustaría tomar a una fotografía conviviendo los tres, ¿no? O sea, tu hijo, este, Enrique y tú. Y, bueno, mandar de portero y entonces dijo ella, ¿para qué te doy una entrevista? Que le escriba a Chucho. Sabe más que yo de esta relación. Pues sí le escribí, pero se enojó. También. Sí, sí, ella tenía un carácter así muy explosivo. Las cosas que no le gustaban. Porque además estaba en una posición de empoderada, ¿verdad? De mandona, porque tenía realmente poder. Se lo dio su propia categoría. Su trabajo, su esfuerzo, su lucha, su rostro. Contribuyó todo y lo aprovechó muy bien. ¿Quién tenía más poder, don Chucho? Ella, Verónica Castro o Lucía Méndez en ese momento. Lucía, Lucía Méndez, definitivamente. Lucía tenía más poder. ¿Y más carácter Verónica? Sí, Lucía es más contenida, pero también es de carácter muy fuerte. O sea, vamos, no que te insulten como Verónica, no que sea bruta, en fin, pero si tú le haces algo y no está de acuerdo, y eso tiene alguna connotación jurídica, te demanda. Y no me vente y lo peleas, ¿verdad? Es decir, escribir de estos artistas, pues hacerlo con todo el cuidado, porque si tú dices alguna palabra que sí tenga connotaciones legales, pues la aprovecha Lucía y sí te demanda. Y en este caso de esas fotos que hizo con Enrique Niembro y Verónica y el niño, en ese momento, ¿qué fue lo que no le gustó a Verónica de lo que usted escribió? Pues ya ni me acuerdo, de verdad, eso hace pues... Pero me imagino que era una nota linda, don Chucho, sabiendo cómo escribe usted. Objetiva, con información, información, y cómo se confiere un beso, el ojo, totalmente objetiva, sin ninguna palabra ofensiva. En la objetividad, pues es lo que te digo, que Verónica, pues empoderada y todo eso, no le gustaba que dijera cosas que ella no autorizaba, o no estaba de acuerdo, entonces cuando se publicaba eso se muere, estaba fuera. Pero te repito, yo ya ahora la veo muy reposada. Pues es normal, ya está por los 70 años. Claro. Oiga, don Chucho, ¿llegó usted a saber por qué no quiso casarse Enrique Niembro con ella? No me acuerdo esa parte, pero pues Verónica, te repito, no era sencillo, igual que con el loco. Sí tenía su carácter, entonces no es fácil. Pero como con el loco, finalmente empezó siendo, empezó creo y terminó siendo la amante del loco, ¿no?, en realidad. Bueno, pues sí, empezó en operación casada como modelo y de ahí, bueno, pues el loco era un hombre muy atractivo. ¿Y estaba casado? Bueno, pues claro, sí, Manuel, yo no puedo, pero conozco, pues siempre estaba casado. Ok, don Chucho, le agradezco muchísimo sus comentarios y es un gustazo hablar con usted, don Chucho, luego tratamos de hacer algo más largo. Muy bien, porque pues espero que lo aproveches bien, ¿eh? Muchas gracias, claro que sí. Hasta luego, don Chucho, cuídese mucho. Ahora después. Gracias, don Chucho, cuídese. Gracias, don Chucho, cuídese. Bye. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!